Trigüeña Que en tu cabeza la luz de la mañana Siñe corona, bruna de oro tejido al sol Trigüeña erizo, tierra borincana Y traes de cuna tal aire de nobleza Que en tu cabeza la luz de la mañana Siñe corona, bruna de oro tejido al sol Al despertarte llena de anomas y colores Brindas al día tibia de amores Y dan las brisas y la manico en tu mano Que usas en vano para ocultar tu rabo Al despertarte llena de anomas y colores Brindas al día tibia de amores Y dan las brisas y la manico en tu mano Que usas en vano para ocultar tu rabo Cuando en la tarde tus ojos negros Cobran destellas de un mágico esplendor Es que un lucero cauteo en ellos La noche espera para ofrecerte amor Cuando en la tarde tus ojos negros Cuando en la tarde tus ojos negros Cobran destellas de un mágico esplendor Es que un lucero cauteo en ellos La noche espera para ofrecerte amor Trigueña Trigueña eres tu tierra borincana Y traes herencia de hidalguía y realeza Por tu belleza, tu gracia soberana Bendita seas y bendecido el que te creo Bendita seas y bendecido el que te creo